...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es a la orden, en mi teléfono, cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Y les explico un poquito lo que hacemos, porque sí, ciertamente, lo de las competencias puede ser una dificultad, pero la instrucción que tenemos muy directa de la Presidenta es estar con ustedes y más allá de eso, ver la forma que podemos dar la vuelta y ver cómo podemos apoyar sin ningún problema, ¿no? Más allá de que sí, hay competencias que hay que respetar, pero también hay formas de atender los casos y son también parte de nuestras facultades, como SNH, de casos de personas de policías. Ahí tenemos un pendiente con ustedes desde hace un ratito, se acuerdan que por ahí habíamos planeado una reunión para que sus casos estén dentro de nuestra base de datos. Les explico, nosotros como SNH tenemos una base de datos de personas desaparecidas. De todos los casos que nos llegan, de los cuales tenemos conocimiento, nos agregamos una base de datos que le llamamos del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas. ¿No? Con palabras. Esa base de datos y el que sus casos estén en nuestra base de datos nos da también pie para incidir un poquito en los casos a nivel local que son competencia directa de las comisiones locales. Sin embargo, teniendo esos casos nosotros también podríamos incidir un poquito. Entonces, a ver si vamos con nosotros de acuerdo para retomar eso que tenemos pendiente para darnos una vuelta por acá y nos juntamos los formularios para agregar esos casos de todos ustedes.